¡Bienvenido! ¿Qué más? ¿No hay nada que hacer? En Instagram, Facebook y... ¿Qué tal? ¿Qué más? Nicolás, mi amor! Y la gente también... ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Bienvenido! 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 Te mando esa noche, los conmigo a los primeros, conmigo a esa noche que solo va a lanzar la canción. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!